Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Facebook? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial. Este es su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal aquí en Atlanta, Georgia. Como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y hoy quiero hablarles de un caso muy interesante, una crónica súper, súper fuerte que hemos publicado en Mundo Hispánico en este día. Se trata de dos madres latinas, las dos jóvenes madres, una de 27 años, la otra de 26. Resulta ser que estas madres, una de ellas, ¿verdad? Hizo la gracia, nada más y nada menos, que de mandar a sus hijos a la escuela después de haberles pegado una paliza. Sabemos de que en Latinoamérica es algo común, es tradicional, que muchas veces nosotros los padres nos enojemos y una que otra. Lo ideal es una nalgada bien puesta, ¿no? Pero muchas veces agarramos correa, lo que sea, la chancleta, el zapato, y a veces pues se le pega de esa manera a los hijos. Pues resulta ser que los niños llegaron a la escuela con algunas marcas, los papás empezaron, los maestros empezaron a indagar, terminaron llamando a la policía, y eso fue la semana pasada. Al final, arrestaron a la madre por acusada de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, crueldad infantil, etc. Y está el otro caso también de otra mujer, ella es Zaira Zarate, esta mujer residente de Gainesville, Georgia, tenía una niña con una condición especial, una niña que requería tratamiento médico constante. Pero resulta ser que esta madre la llevaba a la clínica cada vez que ella quería, cada vez que ella podía, no la llevaba cuando debía. Y les digo esto que es interesante porque, lastimosamente, ¿verdad?, en nuestros países esto no es penado. Nosotros es opcional si queremos llevar a los niños a la clínica, si queremos ponerlos a la escuela, es opcional. Pero en el caso de Estados Unidos, todo es completamente distinto. Aquí, por la ley, obligatoriamente, tenemos que llevar a nuestros niños a la escuela, llevarlos a las citas médicas. Lastimosamente, ¿verdad?, muchos padres venimos a Estados Unidos y no nos acoplamos a ese tema de que aquel viejo, dicho que el viejo reflan, al lugar donde fueres, es lo que vieres. Y en lugar de adaptarnos, conocer las reglas y adaptarnos, venimos a querer hacer lo mismo y al final terminamos en un gravísimo problema legal. Quiero contarles, ¿verdad?, no sé si ustedes lo saben, pero aquí en Estados Unidos no hay excepciones, no hay excusa que valga. Aquí no podemos decir, yo violé la ley porque la ignoraba. La ignorancia no es una excusa para violar la ley. Aquí tú tienes obligatoriamente, si vives aquí, tú tienes obligatoriamente que conocer las leyes. Así de simple. Y si cometes una ley, vas a pagar, aunque no la conozcas, ¿verdad? Aunque no supieras que era ley, pero vas a pagar. Así funciona. Y especialmente, ¿verdad?, en el tema del inglés, por ejemplo, muchas veces ponemos de pretexto el inglés, que decimos, no, no hablo el idioma. Igual, tampoco es excusa. Y es muy interesante porque, mira, a nosotros, a mí en lo personal, a mí me pegaron buenas palizas cuando estaba niño. Era tremendísimo, era hiperactivo y hacía unos grandes relajos y me castigaban fuerte, ¿no? Con todo lo que ponía, lo encontraban a su mano, muchas veces arrodeado ahí, por horas, hincado, como le decíamos nosotros allá. O sea, me hicieron toda clase de castigos corporales y a la larga, honestamente, les puedo decir, yo no le tengo ningún resentimiento a mis tíos, a mis abuelitos, que eran los que me pegaban más. No les tengo resentimiento porque a la larga lo hacían por amor, por mi bien. Eso yo lo entiendo. Y de vez en cuando, cuando mis hijos lo han ameritado, también les he pegado su nalgada. Obviamente, una nalgada bien puesta no es lo mismo que un puñetazo en la cara, no es lo mismo que un cocorrón en la cabeza que le vaya a hacer algún chindo, algún, ¿cómo le llaman? Chindondo en mi país. No sé cómo le llamarán en México, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? O alguna otra marca. Si se agarra un zapato, se agarra una chancleta y se dejan marcas y se agarra una correa, es escárcel segura, es abuso doméstico, es escurildad. Así que tenemos que conocer ese tipo de reglas. Y bueno, lastimosamente, ¿no? El hecho de que no la conozcamos no quiere decir que podemos hacerlo. Y esto se trata de la crónica de hoy. Estos dos ejemplos de estas madres que les he expuesto y que quería exponérselos de una vez para que comentemos. Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Ustedes creen que están de acuerdo en el castigo? ¿Ustedes están de acuerdo en el castigo físico o no? ¿Ustedes creen que lo amerita o no? Etcétera, ¿verdad? Pero con confianza ponme tu comentario. En lo personal, yo sí estoy consciente de que muchas veces es necesario castigo físico con medidas. Los jueces también lo saben. Los policías también lo saben. Ellos nunca se van a llevar una persona que agarró una buena nalgada y le pegó una buena nalgada a su hijo. No se lo van a llevar precisamente porque eso no deja cicatriz, no deja huella, eso no deja, no le daña, no le deja un daño severo ni nada por el estilo. Así es que hay que saber hasta cierto punto cómo disciplinar a nuestros hijos. Pero hay otras personas que creen que no hace falta el castigo físico, que a todos con hablar, que la comunicación, etcétera. Bueno, así les funciona perfecto. Yo sí creo en el castigo corporal hasta cierta medida. Comprobado, ¿verdad? Comprobado de que es hasta cierto punto válido. Pero bueno, sus opiniones son bienvenidas. Cuídense mucho, mi gente. Que Dios me los bendiga. Este suyo es su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.